¿Qué fue de la vida de Antonio Larrúa, el exnovio argentino de Shakira? El 2023 empezó ubicando a Shakira en el centro de la escena musical y del mundo del espectáculo en todas partes del mundo a raíz de su último lanzamiento. La Bizarrap Music sesión cargada de palos para su ex, Gerard Piqué, y la actual novia de él, Clara Chia Martí. Uno de los que se mostró muy a gusto con el tema fue Antonio Larrúa, que dejó en claro. Con un apoyo en redes sociales, ¿qué le parecía bien la decisión que había tomado su ex de exponer al futbolista de esa manera? Cabe recordar que el hijo del expresidente argentino fue pareja de Shakira por una década y que ella terminó con él cuando conoció a Gerard Piqué, de quien se enamoró perdidamente. Por tal motivo, se considera que el empresario no podría ver ni en fotos al español. Durante todos estos años desde que terminó su historia de amor con la colombiana, Antonio de la Rúa mantuvo un perfil muy bajo y vivió una vida muy tranquila y alejada de los medios. En ese entonces comenzó a dedicarse al rubro hotelero, abriendo en plena Ribera Maya, una de las zonas más exclusivas del Caribe mexicano, un hotel cinco estrellas llamado Betulum. Pero esa no fue su única gran inversión en el rubro. También invirtió en Bahamas, Europa y África. En 2019 se conoció que decidió hacer su compra más cara y adquirir la casa de Franca Sosani, quien fuera directora de Vogue Italia durante décadas. ¡Suscríbete al canal!